Manzanas asadas con cobertura de chocolate. Necesitamos manzana tipo golden, canela, esencia de vainilla, uvas pasas, aceite de coco virgen extra, chocolate al 85% y avellanas. Vamos con la receta, muy sencilla y rica. Descorazonamos nuestra manzana y la rellenamos de uvas pasas. Le añadimos por encima esencia de vainilla y canela al gusto y ponemos en el recipiente un dedo de agua y nos llevamos esta manzana 10 minutos al microondas. Vamos preparando la cobertura de chocolate con chocolate al 85%, el aceite de coco virgen extra y las avellanas. Es muy sencillo de conseguir. Mezclamos el chocolate con una pizca de aceite de coco y lo llevamos al microondas hasta que se derrita. Tenemos nuestra manzana asada, tenemos el chocolate ya derretido con esta textura y solo nos queda coger las avellanas y mezclarlas con el chocolate. Así de rico. El último paso con la manzana asada y el chocolate que añadimos por encima a modo de cobertura y lo vamos a dejar enfriar para que se vuelva otra vez sólido. Y tenemos nuestra receta. ¡Buen provecho!